Están en la calle Porque cuando se trata de fumar, todas las cajetillas sirven Un negocio tan ilegal como millonario que entra por la frontera Traían al interior más de 1.600 pacas de cigarrillos Y vía marítima, los últimos ingresos, el puerto de San Antonio Tiene origen de Camboya y China ¿De qué están compuestos los cigarros que llegan por contrabando? Hemos pasado por encontrar heces de animales Hemos pasado por encontrar pasta, pasto seco No solo afecta a quien lo consume También tiene un impacto en las arcas fiscales Este es el puerto de San Antonio El que más carga mueve a nivel nacional Y el décimo más relevante en Latinoamérica Día y noche es normal ver barcos esperando descargar la mercadería Que de todas partes del mundo llega a surtir el mercado chileno Llegamos temprano a San Antonio Los buques mercantes están a la espera de ser estivados Pero hay algo que llama la atención en un contenedor Están declaradas como bolsas plásticas Y el otro contenedor está declarado como ventilador eléctrico La unidad de análisis de riesgo del puerto de San Antonio Notó que precisamente dichas cargas No estaban ingresando a Chile como lo hacen de manera habitual En uno de los contenedores efectivamente Aparecieron marcas de comercialización nacional Que son Laquistray, Palman, falsificadas Pero no era una falsificación cualquiera Estas marcas originalmente son fabricadas en Chile Por la British American Tabaco Lo extraño es que además de ser visualmente de buena calidad Si se utilizan los sistemas de verificación oficiales Aparece que son hechos en Casablanca Comuna, donde se encuentra la fábrica de la PAT Esta mercancía no corresponde a partidas que ellos hayan fabricado El ingreso aumentó en los últimos tres meses Ese es un dato duro que se aprecia por lo interceptado Por los organismos fiscalizadores He tenido tres hallazgos de contenedores con cigarrillo Aproximadamente 3.200 pacas Plata fácil con personas cautivas capaces de comprar cualquier cosa Con tal de fumar Confiando en lo que dicen estas falsas etiquetas ¿Qué tan rentable es? Si es que fueran comercializados en forma ilegal Alrededor de 6 millones de dólares Y de evasión de impuestos y derechos de la UANA Serían 4 millones de dólares Incluso vienen regalos Sí, cigarros de lujo Para quienes se dedican a la comercialización de los falsificados Vienen marcadas las cajas Vienen marcadas con una letra A, una letra C Y por colores Y por colores para poder identificar a quién hay que entregarse Y a quién va a ser el distribuidor final Según aduanas, una actividad ilegal que crece día a día Pero que aumentó de manera importante desde el 2017 Pasando desde más de 10 millones de unidades de cajetillas decomisadas A propósito de la comisión del contrabando Con una evasión controlada que parte en 40 millones de dólares Y ya vamos en 58 millones de dólares Eso igual valen 2.000 Vienen 10 en cada cajetilla Ah, más carros No, unos varillos ¿Cuál son clíos? Estamos en una feria libre La población Lavandera en Santiago Ubicada en San Ramón Este es conventolo, ¿no? Sí Además del evidente deterioro a la salud Hay productos falsos Que ni siquiera son reconocidos en Chile oficialmente Como marcas establecidas No pasan por control alguno del Ministerio de Salud Ni menos tributan al fisco El problema es que los mismos consumidores Son los que prefieren comprar estos productos Paraguay es el principal proveedor de esta falsificación y contrabando Eso vale 1.500 Eso es igual ¿Quién controla su contenido? Nadie Realmente Nosotros como tabacalera Nos hemos dedicado durante muchos años a analizar Qué hay adentro Del tubo de tabaco Del cilindro de tabaco De un cigarrillo ilegal El director legal de asuntos externos De la British American Tabaco Asegura que pocos se le toman el peso Al problema del contrabando Desde el punto de vista de la salud Reconoce que los hallazgos De cuatro contenedores de contrabando De cigarros Es gracias a la labor De las policías de aduana Y los puertos del país Hemos pasado por encontrar heces de animales Hemos pasado por encontrar paja Pasto seco Hierba seca Que no es tabaco Hemos pasado por encontrar restos de plásticos Asegura que al ser una industria hiperregulada Sus ventas generan importantes aportes al país La pérdida económica en este momento Está estimada en aproximadamente Entre 500 y 600 millones de dólares anuales Al fisco nacional Suficiente para paliar la crisis Con ayudas del gobierno Por ejemplo Solo el fondo de garantía Para pequeños empresarios Fogape Adjudicó recursos por 30 millones de dólares Otro ejemplo Con esa plata Se podrían construir Cinco hospitales Como el Gustavo Frique De Viña del Mar Somos los primeros Contribuyentes Privados A El fisco nacional Con más De 2 mil millones De dólares De impuestos Y Quique Puerto Pujante De la zona norte De Chile Tenemos la apertura De dos paros De 40 pies Lo que en su conjunto Traían al interior Más de 1.600 Pacas de cigarrillos Lo que se produce En casi 800 mil Cajetillas de cigarrillos Lo que vemos En estas tomas Son el reflejo De una investigación Del departamento De fiscalización Del puerto De Iquique Cigarros falsificados Contrabandeados Que tenían Como destino final Santiago Y otros países De Latinoamérica Nos encontramos Con cigarrillos Con características Bastante distintas Como De diferentes marcas Orígenes Y además Algunos Con fechas De vencimiento Bastante próximas Este cargamento Venía siendo seguido Desde que pasó Por el canal De Panamá Hablamos alrededor De 2 millones Y medio De dólares Se reducieron En más de 1.800 Millones De pesos Que finalmente Dejarían de ingresar Al estado de Chile En puestos Solales En Facebook Su venta Es indiscriminada Perfiles de personas Que ofrecen Los productos Falsificados Precios bajos Y disponibilidad Inmediata Son el gancho En redes sociales Y específicamente Marketplace Habían subido En un 90% Con respecto A igual periodo Del año anterior Es decir Las plataformas En este caso De Facebook Han sido facilitadoras Para la venta Y la compra De cigarrillos De contrabando La empresa Acción Legal Total Alto Que se encarga De perseguir penalmente A quienes comercializan Estos productos Falsificados Y provenientes Del contrabando Aseguran Que la venta En la calle De estos cigarros Cayó Durante la pandemia Aumentando Su volumen De venta En redes sociales En un 59% No olvidemos Que detrás De estas Ventas Que Se ven Muy inocentes En Facebook Hay organizaciones Criminales Que están Intendiendo Cigarrillos De contrabando Según el estudio Solo en 2020 Se vendieron Más de 2 millones De cigarros Falsos Los principales Proveedores Paraguay Corea del Sur E India ¿Cómo saber Que estamos comprando? Buscamos Que la ciudadanía Sepa Cuando existe Una cajetilla Que es real De una cajetilla Que puede venir De contrabando O falsificación Para el departamento De fiscalización Del servicio De impuestos Internos Lo importante Es poder acceder A la trazabilidad De un negocio Tan rentable Como ilegal Del valor De una cajetilla Entre 3 mil Y 4 mil pesos Más del 65 Entre el 65 Y el 70% Corresponde A IVA Más impuestos Específicos El servicio De impuestos Internos Quiere terminar Con estas imágenes Y pretende Crear conciencia A través de la tecnología Con este código De nombre Data Matrix Similar a un QR Se escanea Con el celular Y se puede obtener La información De fabricación De la cajetilla Y lo mejor Es que se puede Denunciar En el momento Y hay una aplicación Que es el E-Verifica Y verifica Que las personas Pueden descargar En su celular Para verificar Que esta cajetilla Es correcta Lo claro está Que mientras exista Mercado para estos productos El negocio Seguirá creciendo Acá la excusa No debiera ser El que son más baratos Sino pensar Que a la larga Nos cuesta A todos Incluso se juega Con la posibilidad De tener Por ejemplo Más servicios de salud Para atender personas Que enfermen Por su elección De fumar Foró Más servicios de salud Más servicios de salud Más servicios de salud Que te Toni